Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live en este viernes 24 de diciembre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer en la primera división de Hungría, Gelbi Solano 16.4 rebotes, 5 asistencias más 25 de valoración, contribuyendo al triunfo del Zornowski 90 por 86 ante Otze en tiempo extra. Llegando a la Probe francesa ayer, Adonis Enrique 5.3 rebotes menos 5 de valoración en derrota del Lillet 72 por 74 ante Tous. Llegando al baloncesto superior de la Romana, el combinado de San Martín de Porres adjudicó anoche su cuarta corona en esta competición. Sobresalió la actuación de Jason Colomé con 37.3 rebotes, 2 asistencias más 32 de valoración en el triunfo 101 por 109 ante Juan Pablo Duarte en el cuarto partido de la serie. Por los derrotados, Brandon Francis 38.7 rebotes, 3 asistencias más 40 de valoración. Llegando a la NBA, jugador Domen Vázquez de la jornada, Chris Duarte, con su producción de 18 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias más 15 de eficiencia, contribuyendo a la victoria de Indiana Pacers 118 por 106 ante Houston Rockets. Chris acertó 7 de 15 lances de campo, incluyendo 3 de 11 del arco de 3 puntos y convirtió 1 de 2 de la línea de lances libres. Su espacio Domen Vázquez llega diariamente gracias al auspicio de EBIT, Pronósticos Deportivos y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EB Graphic. En el día de hoy no hay actividad competitiva debido a las festividades de Nochebuena. Este espacio regresa el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Desearles a todos feliz Nochebuena y feliz Navidad en este fin de semana. Muchas bendiciones.